Hola amigos, te cuido el baile Vaya, se me ha salido a cabello Me cago, chislama Repito secuencia Buenos días, amigos, te cuido el baile Ya me he encontrado con Paquito 206 Estamos haciendo ruta las dos Estamos bajando el caballo chico El caballo chico, ¿no? Esto está muy feo Está muy malo Los pinos están muy bajos Hay que agachar la cabeza ¡Qué frío! ¡Feliz cumpleaños, Laura! Te deseamos Que pases un feliz día Que estés bien Sobre todo Toda la felicidad del mundo Salud Para ti y para tu hijo Un besito, Laura Que lo pases muy bien Seguimos en ruta Paco se me ha perdido Amigo, te cuido el baile Amigo, te cuido el baile ¿Por dónde me hace meterme Paquito? Me voy a enfocarme un poco Si me vamos a algo Estoy aquí con el temible Paquito 206 ¿Temible? El temible Creo que va a ser la ruta Humible La ruta va a ser Humible Humible y terrible La ruta va a ser Ruta por Coto Cuadra Con el temible Paquito 206 Ahí va Amigos de Comida Baikel Ya estamos de vuelta Paquito y yo Esto lo tenemos Cuidarnos Estamos de vuelta ya de la ruta de hoy Hemos hecho unos 35 kilómetros Por el Coto de los Cuadros Hola amigos de Comunidad Biker Aún no hemos salido de ruta Y ya tenemos cruda realidad de ciclista de montaña Pinchazo de la bicicleta de la comunitaria Patricia Mira, mira Me la he encontrado así Venga esto, cuárdatelo Yo lo sigo Y aquí tenemos al comunitario Paquito 206 mecánico en ruta Ahora lo tiro ahí al contenedor Arreglando el pinchazo Y ya vamos Un poco justo de tiempo Hola amigos de Comunidad Biker Aquí estamos ya en la ruta Hoy con los comunitarios Alfonso Chules Paquito 206 Patricio Patricia Y José David En el que vamos a hacer hoy Una ruta No muy larga Pero sí Técnica Con la salina de Monida de Segura No hay nada No hay nada Está bien Se me ha ido adelante No hay nada No hay nada No hay nada Amigos de Comunidad Biker, nos adentramos ahora en la Rambla de los Calderones y ahora ya veis que las tardes son muy cortes, son las 6 de la tarde, que está ya poniendo el sol y hay poca luz. Hola amigos de Comunidad Biker, aquí estamos. Estamos en la cuesta de la Fuente Setení, una cuesta que tiene un porcentaje de subida algo recio, y llevamos a José David, por aquí viene Chules. ¡Bandido! Venga metes esos monoplatos y esos platos pequeños. Subí ese pecho al manillar, ese pecho al manillar. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos Patry! ¡Vamos! ¡Vamos Patry! ¡Vamos Patry! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy difícil! Amigos de Comunidad Biker, nueva tarde, nueva ruta. Y hoy estaremos con los comunitarios Manolo, Patricia, Nacho, Paquito 206. Y hoy que os habla, el comunitario Alonso. Y en realidad estamos en la zona de la Salina, de Molina, como la ruta anterior que habéis visto. ¡Vamos! 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 A ver, las maludas BBN, una gran cantidad de sacrificed. ¡Fijote! Amigos de Comunidad Biker, estamos en la Rambla de Los Carderones... Molina, es Chura, Murcia, España. Se nos ha unido el comunitario Matías Vamos por allí delante ¡Tírale, tírale ahí! ¡Ay, ay! Esa es la velocidad, esa ¡Ay, ay! ¡Tírale ahí, Manolo! ¡Tírale, tírale! ¡Ahora, Manolo! ¡Sube el piñole ahora! ¡Mucha calencia, Nacho! ¡Ahí va, Nacho! ¡Tócalo! Cuidado con las caras rejales Hola, amigos de Comunidad Bike Todo esto que tenéis aquí Es el famoso cortado de las peñas Que nos cuesta tanto Que nos cuesta tanto subir Cuando salimos de fortuna Pues estamos en lo alto de las lejas Un intento de hacer una foto En lo alto del pico de la golondrina Nos está conllevando A llevar más de 10 kilómetros andando ¡Mirad! ¿Por dónde tenemos que subir? A no ser que nos tiremos por ahí por ojo Mira, al hombre ardeo Espérate, este no Que lo tengo pillado con el martillo Me pillo con el martillo Y se ve la uña lea No lo muevas, ahí Eso de ahí No, izquierda Izquierda, ahí, arriba Ahí Eso es pico de la golondrina Pues nada, amigos de Comunidad Bike Aquí estamos Saluda, que le vamos a hacer una foto Bueno, amigos Segundo intento Deja en frío Yo ni me voy a probar Dice que lo sube Yo es que me equivoqué Con la atracción Se ha quedado Hola, amigos Amigos de Comunidad Bike Con razón que no subió yo Mira Claro Pero grabalo Llevaba ahí una boja Si es que llevaba ahí una boja Y eso me daba problemas en el cambio Por eso no subía yo bien Estamos esta tarde aquí en Corta Las Peñas Y estamos en el pico de la golondrina Aquí tenemos el pico de la golondrina Estamos aquí en Tolo Barto Voy a asomarme Aunque me den mucho miedo Vean ustedes Lo que tenemos así Hacia abajo Virgen del Amor Qué susto Aquí tenemos a Frenji Es que la cosa impresiona, eh Ahí lo tenemos Aquí tenemos la grieta Que la grieta La grieta es menina Amigos de Comunidad Biker Aquí seguimos Tras ponernos las pilas Ahora estamos lo que es Llenando los depósitos de combustible Mira Y Kiko Y Kiko Perdale Se coge el Me ha rascado yo de aquí Como a ver ahí Entonces Se le mete la uña Ya tengo que grabar ahora ¿Qué sorprende? ¿Puedo que ya haces así? Si no, no llevo hambre el tío Juan Manuel ¿Has visto el Triki Triki? Hola amigos de Comunidad Biker Esta mañana Esta mañana Esta mañana Esta mañana Nosotros somos los niños No, no Somos los campeones El campeón El campeón El campeón Sigo El campeón El campeón Estamos con閲 buda Ya te explicaré Me63 No, no te voy a ir, no te voy a ir Cuando... Cuando limpio el puerto, el puerto En el siguiente Va a... Fuerza Mojón Bueno, aquí estamos en nuestra ruta de... De reconocimiento y exploración Hemos llegado aquí a una madreroñera Y aquí tenemos... Un jovali Pues nada, que viene bien Cuando te pilla el pajarote como me estás pegando a mí Comida en el campo Te va a salvar la pellega eso Me va a salvar... Yo creo que me va a salvar la pellega Los cuatro madroños verdes que hay aquí Los maduros ya te los han comido Mira, ahí queda uno madurico Lo primero es lo primero Lo primero es sobrevivir Quedan más por ahí, ¿se ven? Dejame a mí por lo menos uno ¿Cómo va? Hola amigos de Comunidad Biker Esta mañana Una ruta de semi-exploración Estamos comunitarios Genfri Dos kilómetros Dos kilómetros que vamos, eh No equivocarse Y yo hemos parado aquí Estamos en la... La Barça De la Hortichuela Y vean una Barça Donde se recoge el agua Que viene de allí Y Genfri, explícanos esto que es lo que es Esto no sabe lo que es Esto son las vallas venenosas ¿Si? Ya he quedado Esto son las vallas... Las vallas venenosas Bueno, pues ya sabéis lo que es esto Si algún día veis... Un árbol de esos Un ramanje de estos No arrimaros Que esto es venenoso totalmente Amigos de Comunidad Biker Y esta tarde en una salida que hemos hecho Ale y yo Estamos haciendo la ruta de los jamones Lo hemos tirado por ahí Bueno... Aquí seguimos Esta tarde en la ruta de los jamones Y los morcones Ahí va... Ahí va Ale para arriba Sube, sube un piñón Sibes, ¿qué tal? Ya que ahí hacéis una vieja escalón aquí arriba Venga, vamos, vamos, vamos Comunidad Biker Comunidad Biker Como no podía ser Hoy tenemos Club de Realidad Patrocinada por Ale Ahí tenemos la rueda pinchada Y dirá, ¿y por qué no la arregláis? Pues porque ya habíamos pinchado antes Y le hemos puesto la cámara que yo llevaba Y ya no tenemos más Entonces como ya no tenemos más Porque tenemos algún problema con la rueda Porque fijaros que la válvula se ha torcido Y eso tiene que ser porque se pellizca la válvula o algo Ya más al fondo ya está tocado Y nada, pues intentaremos arreglar la rueda Bueno, pues estamos haciendo una ruta La primera ruta de introducción al nivel medio Aquí llevamos a nuestro comunitario José Desde Madrid Aquí tenemos a Vistos Ahí lo llevamos Cuidado Venga, venga ¿Te has hecho algo o no? No, eso no es nada, venga Ahora ya hemos ido ahí en la bajada Ahí tenemos a nuestros comunitarios Como bajan todos raudos y veloces Aquí, muy bien Ya se les ve cara ya de nivel avanzado casi eh Aquí tenemos a nuestra comunitaria Alba Alfa Patri Y Tete Y Tete Alonso ¿Qué te ha parecido la senda? Pues que estas tú por aquí no has pasado nunca, que no? Es preciosa Es la primera vez Te la recomiendo a todo el mundo Vistos que has sufrido ahí una pequeña cruz de realidad Se le ha montonado ahí un poco el pino Pero Vistos, todo bien, ¿no? Todo bien Correcto Ángel, ¿te ha gustado la senda? Sí, muy bien Alba ¿Tienes impresiones de la senda? Fronchito ¿Tocayo? ¡Qué maravilla! Bueno Brian Te ha gustado Aquí tenemos Patri Alfon José Daniel José Miguel José y José Y Feliciano Claro Y un servidor Así que hasta aquí podemos leer, amigos de Comunidad Biker Te quiero ver Te quiero ver